La Fiscalía General de la República presentó todo tipo de prueba en contra de estos terroristas para que paguen por los crímenes cometidos y no vuelvan a salir. El juez valoró toda la prueba. Los condenados a la pena máxima no tuvieron que salir del centro de confinamiento del terrorismo para enfrentar esta última etapa del proceso como resultado de la tecnología utilizada en el recinto. Una dirección, también la lealtad de un corazón, te enseñé a caer y a levantarte. La calle puede desbrotarte, pero siempre va a enseñarte, siempre va a enseñarte. Acostumbrado a las vivencias y las cosas de la calle, vi morir a mis carnales para que contar detalles. Ten cuidado en quien confía y ojalá nunca te falle, no me gusta, miren feo ni tampoco me apantar. Con experiencias de la vida soy de muy pocos amigos, pero el que me tira un paro sabe que cuenta conmigo. Es preferible sonreírme que tenerme de enemigo, cuando cometo delito yo no dejo ni testigo. Crees que es un cuento homito lo que te digo, lo que escribo, lo que canto es porque ya lo he vivido. Y si sigo en este mundo de traición y de castigo es porque ya no hay vuelta atrás y solo Dios está contigo. En la sala de sentencia te das cuenta quién es quién por rebajarse un par de años. Te echan a lo yo también, muchos cambian lealtad por un billete de cien. Es por eso te aconsejo que de nadie te confieses. Son muy pocos y contados los que caminan derecho, me he alejado de los falsos y de aquellos que sospecho. En un mundo de traiciones el camino es muy estrecho, tantos golpes y caídas que me duelen en el pecho. Experiencias que demuestran que no todo es como crees, que hay cobardes que no piensan en fallarte en dos por tres. Tal vez fue la vida mía que se me giró al revés, pero yo he pasado cosas que vivirlas no querés. Me mantengo bien firmota y leales con los míos, precavida en el juego ya que muy pocos confío. Muchos me tiraron rata y me enviaron al vacío, dejándome el cora roto con los sentimientos fríos. Un brindis por las cosas que en verdad me han dolido, de cada cosa pasada mucho más he aprendido. Les tengo cuentas pendientes a los malagradecidos. Y Simón, firmes saludos a los que firmes conmigo. La calle te enseña la traición, te muestra cuál es tu posición. Mi camino es una dirección, también la lealtad de un corazón. Te enseña a caer y a levantarte, la calle puede destrozarte, pero siempre va a enseñarte, siempre va a enseñarte. Me preguntan si recuerdo con un cambio mi inocencia, yo era un niño que creció rodeado de la delincuencia. Travesuras que divierten, pero tienen consecuencias. De la mano con la muerte y evadiendo la sentencia. Conociendo la lealtad de los que te ponen la foto. Y también al que no aguanta la presión y sale roto. Me he paseado por las calles y en la máxima de soto. Donde quiera que me pare, la plantilla no la voto. He visto como se calman, se esconden, no quieren pedo. Los que me desean topalo, dale que no tengan miedo. Creen que por estar calmado, nadie les pondrá ni un dedo. El enemigo no perdona, por eso yo aquí me quedo. Perdí toda mi familia y ando solo en otra tierra. Sin poder echar raíces, viviendo una vida perra. Me dicen a que te aferras, les contesto que a la vida. Aunque por mi comportamiento a vos te parezca un suicida. No me niego de mi infancia porque todo me ha servido. Aunque me duelen consecuencias que recuerdo y sus motivos. Tenía dos, se vacilaba y se da propia y la mota. Viendo amigos y mi hermano esconderse de la chota. En su momento no entendía, me gustaba la plantilla. No sabía el significado a fondo de ser de pandilla. No voy a entrar en detalles si no es por a pantalla. Pero yo sí me he crechado de los pagos en la calle. Yo sí sé lo que es el odio que te maten. Un hermano me mataron a mi héroe que pa' mucho fue el villano. Perdiendo a las personas que en mi infancia yo admiraba. Aunque no eran un buen ejemplo, es con lo que yo contaba. La travesura de una joven que solo quiso encajar. Defenderse con sus cheracheros y a la vez forjar. Un carácter con el cual no me dejé manipular. Saqué lo bueno de lo malo, de todo eso puedo hablar. La calle te enseña la traición, demuestra cuál es tu posición. Mi camino es una dirección, también la lealtad de un corazón. Te enseña a caer y a levantarte. La calle puede destrozarte, pero siempre va a enseñarte. Siempre va a enseñarte. El Loki La Shori El Travieso La Chayo Once Los Clandestinos 12-3 Voces de la Calle Los Clandestinos 12-3